Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Beto Lomerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo, escuchando. Espero que estéis pasándola genial con la gente a la que realmente queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de un método de CPA Marketing con tráfico gratuito con ofertas especiales. ¿Qué significa ofertas especiales? Ahora lo miraremos. Este método solo me ha dado a mí hasta 3.000 dólares al mes, ojo, con público anglo. Ya sabemos que el público anglo paga más que el público hispano. No significa que con el hispano no lo puedas conseguir, pero te costará un poquito más de esfuerzo. Este es un método nuevo del cual no he hablado antes en mi canal. Es un tutorial completo y vas a ver lo sencillo que es trabajar en CPA Marketing con tráfico gratuito y este tipo de ofertas especiales para generar un extra cada mes. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Beto Lomerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar de lo que es el CPA Marketing con tráfico gratuito y este tipo de ofertas especiales. ¿A qué me refiero con ofertas especiales? Son las ofertas incentivadas. Una oferta incentivada o incent offer es aquella en la que tú puedes ofrecer algo a cambio de otra cosa. Algunas redes clásicas para el CPA Incent o ofertas incentivadas son, por ejemplo, CPA Grip, CPA Lead, Adwork Media y otras redes. Sin embargo, quiero que sepas que todas las redes de CPA, todas, 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 permiten ofertas incentivadas. Simplemente tienes que encontrarlas. En este caso y para efectos de ejemplo, voy a tomar la red Max Pounty. ¿Por qué Max Pounty? Es un ejemplo. Puede haber elegido cualquier otra de las redes que yo trabajo. Afiliaxe, Toro Advertising, Adcombo, muchas. Hay muchas redes con las que tú puedes trabajar. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a buscar, search en search, ofertas con el tipo de tráfico incentivado. Este tipo de ofertas, insisto, te van a dejar promover tus ofertas dando algo a cambio de que la gente haga este tipo de ofertas. Le he puesto ofertas incentivadas, aprobadas para trabajar ya en todos los países, en todas las categorías. Y mira, aquí me han salido estas. Fíjate lo que están pagando. Make Service Money, 9 dólares por conversión. Lead, 9 por lead. Luego vamos a ver qué pasa con esta. Your Surveys, este es para Estados Unidos. Luego, Your Surveys, Polonia, incentivado, 1 dólar por lead. Y mira el EPC, 48, 40, 40, 40, 40. Hemos hablado ya de lo que significa el EPC. En otro video por ahí te voy a dejar para que veas exactamente lo que es el EPC. Y aquí en donde dice tráfico, tiene que tener este billetito. Si tiene este billete chiquitín, quiere decir que es incentivada. Y tú puedes dar un regalo a cambio de que complete la oferta y no está penalizado. ¿Vale? Eso es muy importante. Luego viene para la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Onefield, Onefield, Estados Unidos. Puedes buscar solo para determinado país. Si quieres habla hispana, por ejemplo, vamos a buscar España, Spain, Spain. Y vamos a apply cert options. Y aquí vienen, mira, tienen incentive, 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 incentive. Son incentivadas, quiere decir que yo voy a poder ganar dinero ofreciéndole a la gente algo a cambio de que rellenen la oferta. Por ejemplo, Auro Subscriptions, Ibiza Traveling Visa. Esta es súper buena para países no latinos porque es para que la gente tenga su visa de turista en automático. Pero hay países que no permite, México, Venezuela. Ese tipo de países no están permitidos, así que no es conveniente. Viene Your Service, España, incentivada. Y Surveys, que es para más países. Remightly Money Transfer, esa está muy bien también, pero tienen sus cositas. Send Surveys, Send Surveys. Todas estas son incentivadas. Insisto, quiere decir que yo puedo crear mi propio Content Locker a cambio de que la gente rellene estas ofertas. Para mí, no tengo que irme a un sitio de Content Lockers, que ya sabemos cuáles son, sino que puedo crear las mías propias y hacer mi propio Content Locker. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Primero, ya voy a elegir mis ofertas. En este caso, voy a utilizar ofertas de Surveys, porque son muy fáciles de rellenar, son muy fáciles de hacer, y la gente las rellena sin problema. Fíjate aquí que dice, fijo un dólar por lead incentivado. Si lo voy, la voy a abrir con una pestaña nueva. Y vamos a ver qué características tiene. Dice que convierte en Spain Surveys Completions. Quiere decir que va a convertir cuando nuestro visitante complete la primera encuesta. Si no completa la encuesta, no nos van a pagar. Ojo con esto de que dice aquí, ¿eh? Las ofertas se pueden tardar en acreditarse, porque están abiertas las ofertas, a veces hasta uno o dos meses, dependiendo de lo que el publicista quiera. Y cuando la cierran, la revisan y entonces nos notifican si es válida o no. Es un poco lenta, pero oye, es un dólar por lead y es fácilmente de completar, ¿vale? El EPCS 25, que no está mal. Yo sabéis que corro arriba de 20. Esta está muy bien. Listo. Vamos a suponer que quiero esta. Nos deja Incentive, es incentivado. Y voy a darle a Build. Voy a ponerle Incent, para que sepan que va a ser incentivada. Row link. Ahí está. Le voy a poner su ID que sea Incent. Y dos. Esas son cosas para mí. Vosotros podéis dejarlo en blanco. Y ya está. Ya tengo aquí mi enlace. Copy link. Ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar mi propio Content Locker. ¿Cómo lo hago? Pues me voy a ir a Google. Y en Google Docs voy a abrir un documento nuevo. Y yo a esta gente les voy a regalar un libro de Keto. Un libro de Keto. De Absolute Keto. Es una guía completa. Es un libro completo de 60 páginas. Para que la gente lo pueda ver. Y de esta manera, cuando quieran el Absolute Keto. Click here. En ese momento, yo les voy a pedir que completen la oferta. La oferta que yo quiera. Mira, este es el texto que yo he puesto. Consigue Absolute Keto. The Ultimate Guide. Absolutamente gratis. For absolutely free. Después de completar las siguientes ofertas. O la siguiente oferta. Y ya le pongo después. Scarcity. Este libro está limitado a los primeros 50 aplicantes. Esta oferta especial durará hasta el 20 de septiembre del 2020. Si no ponemos esto, funcionará un poquito menos. De todas maneras, puedes ir cambiando las fechas conforme tú compartas este documento. Vienen las instrucciones. Siéntete libre de completar al menos una de las siguientes ofertas para reclamar tu e-book o regalo gratuito. Al menos una. Si a mí me completan al menos una de las ofertas que he elegido aquí en Max Pounty. Yo ya me gané un dólar. Y ellos se llevan su guía de Keto. Y aquí les voy a poner, por ejemplo, esta no es Inbox Dollars. Esto lo estoy poniendo de ejemplo. Vosotros ponéis las que queráis. No tienen que ser Surbis. Yo he puesto Surbis porque son fáciles. Pero vosotros podéis poner lo que queráis. Y esta se llama YourSurbis. Además es para España. Ni siquiera es para América. Así que es un ejemplo. Entonces aquí le voy a poner. Como es un ejemplo, vamos a poner el enlace. Aunque no sea Inbox Dollars un ejemplo. Vosotros lo modificáis aquí Sign Up o Sign Up Here. Lo vamos a poner aquí. Y el enlace. Y lo aplicamos. Ya está. Y lo mismo con esta. Le voy a poner el mismo. Porque es un ejemplo. Vosotros lo modificaréis cuando encontréis las ofertas a vuestro gusto. Y aquí otro. ¿Cuántas vais a poner? Tres o cuatro. No pongáis más. Que lo vean fácil. Una, dos, tres. Vamos a poner esta cuarta aquí. Lo ponemos. Y ya está. Con esas tres o cuatro, que tienen que ser diferentes, claro. No tienen que ser de Surbis. Insisto, Surbis porque es muy fácil. Y la gente, da igual si quiere keto. Da igual si quiere hacer dinero online. Da igual si quiere autoayuda. Da igual. Si ponéis un regalo apetecible, la gente va a responder a la oferta que pongáis aquí. ¿Vale? Entonces ya la obtenemos ahí. Y vamos a poner esta leyenda importante. Ojo con esto porque es muy importante para nosotros. Después de haber completado la oferta, envíanos un mail a... Y le ponéis el mail con la nitro detalle email.com Con un screenshot, es decir, con un pantallazo de que completaste la forma. Y de esta manera, nosotros ganamos dos cosas. Atentos marketers, atentos, porque aquí viene un secreto bien grande De los que hacemos marketing CPA o afiliados y nos ganamos muy, muy buenos dineros. El secreto es, toda la gente que os envíe el screenshot va a recibir gratis su guía de keto. ¿Vale? Y los que no lo hagan, también van a recibir gratis su guía de keto. ¿Por qué? Nos van a enviar correos también con preguntas, con consultas, con dudas. Y todos ellos van a recibir su guía de keto, en el caso de este ejemplo de keto. Y nosotros ya tenemos los correos electrónicos de esa gente interesada en guías de dietas. Y nosotros podemos enviarles posteriormente a sus correos electrónicos, los cuales ya tenemos con su permiso, más ofertas tanto de afiliados como de CPA. De ahí la importancia de que tú pongas esto en este documento. Después de completar la oferta, envíanos, bla, 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 con el screenshot, nosotros verificaremos que todo está ok y les enviaremos el regalo. Oh, is it send you, we, the guide, the guide. Ya está. Y eso es todo. Y les ponemos este último, la mejor de las suertes, Aquí dice Make Money Online Journey, pero no vamos a poner Make Money Online Journey, porque en nuestro caso no es Make Money. Nosotros estamos promocionando Keto. Ojo, esta es la magia del Content Locker, en el caso nuestro, en que lo estamos haciendo nosotros personalmente, nuestro Content Locker. El Content Locker promociona el regalo, no la oferta. El regalo, por favor, que os quede bien claro esto. No vais a promocionar las surveys. Esto no se promociona, se promociona Keto. El Absolute Keto es lo que vamos a promocionar. ¿Lo quieres? Fabuloso, relléname esto. Se acabó. Si vais a poner otro tipo de cosas, por ejemplo, tenía por aquí uno de dinero, Make Money in Your Underwear. También lo mismo, si se veis, el texto es el mismo. Lo único que he cambiado es qué van a conseguir. Absolutamente gratis, y vosotros podéis elegir el nicho que queráis. Por ejemplo, si vais a trabajar con fotógrafos, podéis poner... How to, how to, how to, tap to, beautiful sunsets with a smartphone. Por ejemplo. Y va para fotógrafos, o para cualquier gente que tenga un smartphone y le guste la fotografía, ve a beautiful sunsets con un smartphone. Absolutamente gratis. ¿Lo veis? Aquí tenéis montones de nichos. Simplemente tenéis que conseguir lo que vais a dar. ¿De dónde sale esto? PLRs. Buscáis en internet PLRs y tenéis montones de PLRs gratuitos que os podéis descargar y tener en vuestro poder para poder regalarlos. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Bueno, ya que tenemos esto, como lo queremos en automático, y como les decimos que nos envíen un correo que no vamos a revisar, esa es la verdad, no lo vamos a hacer, porque perderíamos mucho tiempo, y queremos que esto sea automático. Pues este correo nos vamos a poner dentro del correo, voy a ir a donde lo puse aquí, aquí está. En el correo vamos a poner el asunto Claim Your Free Gift, porque ya ellos saben que aquí van a reclamar su regalo. O bien, vamos a ponerle Claim Your Keto Guide, si estáis solamente haciendo la guía de Keto. Si estáis haciendo otra cosa, pues entonces Claim Your Free Guide. Y así ya nos olvidamos de cuál es la guía que vamos a darles, pues es una guía gratuita, se acabó. Y le ponemos en el asunto, Hey there, thanks for completing the offer, here is your free gift. Y aquí le vamos a poner la URL del regalo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, en mi caso, yo subí la guía a Google Drive. Entonces me voy a ir a mi guía en Google Drive, que la tengo aquí. Voy a ir por el enlace para compartir, compartir, clic. Y le voy a poner que sea cualquier persona. Cualquier persona con el enlace, le voy a dar a copiar enlace. Y le voy a poner aquí, en la URL. Podéis embellecerla, ya lo sabéis. Vamos a ponerla, pegar, en formato. Ahí está, vamos a ponerlo así. Esta URL la podéis poner, por ejemplo, yo como tengo mi propio aportador, pues lo hago en mi aportador. Vosotros si tenéis el vuestro, pues lo ponéis aquí, lo voy a poner, geto, shorten. Ya lo tengo, lo copio, copy. Me voy aquí. Y en lugar de poner este largo, pongo el cortito. Y ya está. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues en mi caso, yo hice un correo de Gmail. Os hacéis un correo especial. Yo me hice uno que se llama JustGetIt. Este, lo veis aquí. Se llama JustGetIt. En vuestro correo, os vais al ASPA, en la espita de configuración. Le dais clic a ver todos los ajustes. Y en los ajustes, buscáis la firma. Veis aquí está etiquetas, recibidos, cuentas, filtros, reenvíos, sin conexión, temas, bla, bla, bla. Vais abajo, a donde dice la firma. Personalizar tal, respuestas, estrellas, combinaciones, iconos. Y aquí es respuesta automática activada. Le dais clic a la respuesta automática activada. Y la ponéis primer día, hoy. Y que acabe el último día opcional. En nuestro caso, va a ser el 20 de septiembre. Que es donde la hemos puesto. El final de la oferta, 20 de septiembre. Y le vamos a poner lo que hemos dicho aquí. Que es Claim You Free Gift. En este caso, Free Guide. Ahí, Claim You Free Guide. Ya está. Y el texto, el que hemos dicho aquí. Ya sabéis que esto lo podéis poner en español. Si trabajáis en español. Yo como trabajo mucho, público ángulo, pues público ángulo. Le quitamos su URL, desde luego. Y esto se lo vamos a quitar. Le voy a dar un control C, lo quito. Here is your free gift. Y aquí le ponemos Keto de Ultimate Guide. Y en Keto de Ultimate Guide. Le damos clic. Y ponemos el enlace aquí. Pegamos. Aceptamos. Y ya está. Eso es todo. Guardamos los cambios. Y nos toca la promoción. Una vez que ya está el sistema montado. ¿Veis? Ya está el sistema montado. Nos vamos aquí. Que ya está. Todo listo. Y lo que vamos a promocionar es este documento. Este documento. Que va a ser este. Absolutiqueto. Evidentemente, vamos a quitar de aquí. Hacia abajo. Esto no lo vamos a querer. Simplemente en la parte de arriba. ¿Vale? Le vamos a dar a compartir. Acuérdate de quitar esa parte de arriba. Copiar el enlace. Para que cualquier. Vamos a cambiarlo a cualquiera. Ahí está. Copiamos el enlace. Cualquier persona con el enlace. Listo. Insisto. También lo podéis acortar. Pero como es de Google. Pues no pasa nada. Y nos vamos a ir a promocionar. ¿Dónde promocionamos? En medios sociales. La promoción. En medios sociales. ¿Qué medios sociales? Grupos de Facebook. Facebook. Grupos de Facebook. En todas las cuentas sociales que tengáis. En Twitter. En Instagram. En. Podéis hacer un video de YouTube. Pero eso ya es excesivo. Empezar con estas tres. ¿Vale? Sí. Vais a grupos de Facebook. Os unís a grupos de Facebook. De lo que sea. En este caso es Keto. Hay muchísimos grupos de Keto. Me voy a ir a Facebook. Por ejemplo. ¿Ves? Ahí está. Aquí. Tu petición a unirte a bla, bla, bla. Ha sido activada. Ahora puedes publicar. Entonces te vais aquí a Keto. Por ejemplo. Esta tiene 12.000 miembros. Es en español. Les comparto información de un grupo de Keto. Bla, 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 bla. Y aquí ya nosotros podemos empezar a compartir nuestro enlace. Por ejemplo. Aquí. La mejor guía de Keto. Ahora es gratis. Y le ponemos el enlace. Aparece el enlace. Pero está el enlace completo. Así que no lo vamos a promocionar. Porque está en inglés. Vosotros sí que lo vais a promocionar. Y una vez que lo promocionéis. La gente va a empezar a llegar. Como van a abrir el documento directamente. Cuando lo abran. Van a ver esto. Completar la oferta. Y verán las instrucciones. Y ya está. Empezaréis a recibir correos. Y de esta forma vais a tener dos cosas. Van a completar la oferta. Para enviaros el screenshot. O el pantallazo. El screenshot. Y al mismo tiempo. Los que no completen. Pero tengan preguntas. Entrarán en vuestro autorrespondedor. Para que vosotros podáis enviarles. Más ofertas. De este tipo. Podéis hacer tantos como queráis. De todos los nichos que queráis. Yo os he puesto estos como ejemplo. Pero hay montones. Que tenéis que tener cuidado. Que las ofertas de las redes sociales. De las redes CPA. Sean incentivadas. Si en la red CPA dice incentivada. Podéis hacer este tipo de estrategias. Si no. No. No os las van a permitir. Espero que os haya quedado muy claro. Que podáis seguirlo con facilidad. Y sobre todo. Que lo pongáis en marcha. Porque funciona. Funciona bastante bien. A nosotros nos ha funcionado muy muy bien. Tenemos de muchos nichos. Y hasta ahora. Va súper genial. Recuerda que el kit. De este tipo de estrategia. Es no promocionar la oferta. No vas a promocionar la service. O la oferta que tú hayas elegido. Sino que vas a promocionar el regalo. Vas a promocionar la guía keto. Vas a promocionar. Vas a ganar dinero en pijamas. Vas a promocionar. Cualquier cosa que tú tengas. Con PLR. Que puedes conseguir los gratuitos. Puedes promocionarla. Con este sistema. Con este método completamente nuevo. Y empezar a generar ingresos. Para ti. Y para tu familia. Lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado. Que te haya sido muy útil. Que lo hayas disfrutado. Recuerda darle click a la campanita. Para suscribirte. Dale click al like. Si te ha gustado. Si tienes alguna duda. Déjamelo en los comentarios. Y sobre todo. Comparte este vídeo. Porque hay gente. Que realmente necesita. Este tipo de estrategias. Para crecer. Un abrazo Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.